La irrupción de las declaraciones de Ángel Rondón cambia en el panorama político de República Dominicana y en especial un pacto que es conocido de todos porque caramba, Hipólito no guarda las formas y me refiero a su contubernio con Danilo Medina. Olvídense de eso, porque las reglas del juego han cambiado y eso te lo explicamos a través de un análisis amén de una o dos revelaciones que tenemos bajo la manga en el siguiente capítulo, es decir, este de Impolíticamente Correcto. Para nadie es un secreto el entendimiento que se dio entre Danilo Medina e Hipólito Mejía a poco tiempo de asumir la presidencia de la República, el expresidente por allá por el año 2012. Recordemos que incluso el mismo Medina dijo en su momento que quería restablecer las relaciones humanas o la amistad con la familia Mejía, entiéndase, sus hijos, es decir, Ramón Hipólito y Felipe y el padre, el expresidente Hipólito de allá hasta acá, han sido muchas las cosas que han ocurrido como por ejemplo cuando el mismo Hipólito Mejía de manera sorpresiva dijo que apoyaba la reelección del presidente Medina en el año 2016 y luego la segunda en caso de que se diese por allá por el año 2018. Y usted se pregunta, ¿qué fue lo que pasó ahí en términos humanos que se dio un entendimiento tan férreo, tan hermético, tan sólido entre Hipólito y Danilo? Bueno, entre otras cosas hay algo ahí económico, pero eso lo vamos a revelar en otro capítulo porque no es el tema que nos compete en este. Señores, lo que hasta hace poco era un pacto pues digamos consabido por todos en este país comienza a disolverse, comienza a disminuir, comienza simplemente a desaparecer. La primera revelación que tenemos que hacer es que ya no podemos contar en el escenario político de República Dominicana con ese bendito pacto de Hipólito Mejía y Danilo Medina por algo muy simple, lo que está ocurriendo con Ángel Rondón es algo comprometedor de cara a los intereses del danilismo porque es algo que acorrala aún más a Danilo Medina e incluso, oigan esto, puede ser utilizado y que no le quepa a ustedes la menor duda por otros elementos en el PLD precisamente en detrimento de Danilo Medina es decir, que elementos que compitan por la posición de primacía en ese partido pueden capitalizar las declaraciones de Rondón en detrimento de Danilo para sacarlo de circulación y quedarse con el PLD. Pero si eso es internamente, haga usted también entonces los cálculos hacia afuera Es decir, Luis Abinader también utilizará esto como un factor, una variable más para seguir estrangulando, para seguir cercando a Danilo Medina y su cúpula ¿Qué tiene que ver todo esto con Hipólito Mejía y su pacto con Danilo? Algo muy simple Hipólito es un individuo enteramente práctico Podríamos decir que se ha metido en un bolsillo al mismo Danilo e incluso Luis Abinader hasta justo un segundo antes de Ángel Rondón Oigan lo que he dicho Hipólito tenía en un bolsillo, en este a Danilo y en este otro tenía a Luis Abinader pero en el momento que se destapa lo de Ángel Rondón las cosas cambian drásticamente Y es que este conflicto obliga a Hipólito Mejía a desentenderse de Danilo Medina por el simple hecho de que lo que comienza a ocurrir el escándalo, el estropicio que comienza a armarse es tan grande que simplemente Hipólito no puede hacer nada para remediarlo Es decir, Hipólito no puede servir de mediador En este caso, Hipólito no puede ser obstáculo para que las cosas no sigan su curso Entonces, ese mismo Hipólito con un olfato práctico antes que seguir comprometiéndose con Danilo Medina lo que hace es que Hipólito siendo Hipólito le dice frontalmente a Danilo que no puede seguir contando con él porque él no puede nadar hasta ahí La revelación es que no es verdad que Hipólito Mejía se va a echar a un Danilo Medina que va de retirada arriba Eso no es sabio Eso no es inteligente políticamente hablando Tú asumes en los negocios y en cualquier esfera del ámbito del poder una acción arriesgada pero sabiendo que a futuro si se te da la recompensa será mayor o pagará el sacrificio pero tú no te la vas a jugar tú no te vas a sacrificar por un elemento del cual tú no puedes ver o prever a futuro que tiene, digamos, alguna probabilidad de éxito Y eso es lo que está pasando con el danilismo Nadie en su tino sensato puede prever que permanecerá como la corriente decisiva dentro del partido de la liberación dominicana Hipólito Mejía se ve obligado a soltar en banda a Danilo Medina por lo que ya expliqué el conflicto Ángel Rondón y las repercusiones políticas para Danilo de esto y eso es algo que Luis Abinader lo sabe perfectamente Entonces usted dirá que la conclusión lógica de eso es que Hipólito Mejía se vea obligado a correr a los brazos de Luis Abinader Pero espera un minuto no se adelante porque el juego no va así Hipólito Mejía no se va con Luis Abinader directamente porque hay un asunto personal en el expresidente que imposibilita cualquier tipo de entendimiento entre él y su pupilo hoy presidente Luis Abinader y tiene que ver con algo muy humano Pasó a ser entonces la revelación del lugar Hipólito Mejía tiene ya más de 70 años llegando a los 80 ¿Qué pasa? No es un asunto político reitero, es un asunto humano Hipólito quiere ver a su hija Carolina ser candidata y posible presidente de República Dominicana ¿Qué ocurre? Él puede jugársela cuatro años es decir, el 2024 pero esperar al 2028 es algo muy arriesgado él no quiere sacarse ese billete de que Dios, Dios no lo quiera le toque presenciar aquello desde el más allá En pocas palabras, Hipólito quiere que su hija sea candidata presidencial en el año 2024 lo cual tira por el suelo el rumor aquel del supuesto entendimiento entre Hipólito y Luis de Cara al año 2028 luego de la reelección del presidente Abinader para apoyar el proyecto de Carolina en el 2028 Hipólito no se quiere arriesgar a eso él quiere que su hija sea candidata en el año 2024 tiempo que él estima humanamente le dará para presenciar aquello en vida y Dios no lo quiera, no desde una tumba esa es la razón humana más no política y es la revelación Hipólito Mejía no quiere arriesgarse al año 2028 es algo muy lejano él quiere que su hija sea candidata y presidenta en el año 2024 un tiempo que humanamente él entiende razonable pero como se comprenderá Luis Abinader no tiene que ver con eso la única razón por la cual Luis podría echar para atrás y declinar ser el candidato legítimo en el 2024 sería un asunto estrictamente político yo no sé si usted ha deparado en lo que estamos planteando el tranque entre Luis e Hipólito es un asunto humano no político al menos desde el punto de vista de Hipólito que lo ve como el padre que quiere tener digamos los años de vida suficiente para ver a su hija siendo presidente pero que él sabe que el cálculo le da a que sea más probable en el 24 que en el 28 porque él no sabe si entre el 24 o el 28 a papá Dios Dios no lo quiera se le ocurre pues disponer de él y despacharlo de este mundo ahora bien como Luis Abinader le tranca el juego político de manera definitiva a Hipólito Mejía o a través de Miguel Vargas Maldonado en ese partido hay un conflicto en el cual se está pidiendo la cabeza de Miguel pero ese conflicto en sí de la única manera que le conviene de forma categórica a Luis Abinader es si se mantiene porque si él comete el error político de sacarle de juego esa figura a Hipólito Mejía no está más que allanando el camino para que el PRD se convierta en un salvoconducto de Hipólito y el proyecto de Carolina de cara al año 2024 pero si él mantiene ese conflicto vivo y se impone en el partido en el 2024 entonces Hipólito se quedará literalmente en el aire por eso es que afirmo de manera digamos férrea que sería un gran error de Luis Abinader si resuelve ese conflicto del PRD despachando la figura de Miguel esto no es un asunto en el cual uno esté haciendo una geografía de los valores de Miguel Vargas porque queda a vista de todos que ha sido un fracaso llevó un partido que tenía casi 2 millones de militantes a poco menos de 200 mil todo un fracaso en el ámbito de la gerencia política ese ha sido Miguel Vargas Maldonado ahora eso no significa que Luis Abinader tenga que hacerle ese favor a Hipólito habilitándole un partido político en caso de que en el 2024 él no se le pueda o no le pueda tumbar el pulso al presidente si Luis mantiene ese conflicto condena a Hipólito a que se quede en el aire y esa es la forma en la que Luis lo puede aniquilar ahora bien aquí lo interesante en todo esto esto es ver como la variable Ángel Rondón es capaz a través de sus declaraciones e insinuaciones de propiciar que cambien las fichas en el tablero del ajedrez político de la República Dominicana The Ms. Rondón Gracias por ver el video.